Hola, esta es la segunda parte de la reconstrucción de esta laptop como ven es muy importante antes de realizar cualquier trabajo encontrarte cómodo y despejado de la mente vamos a iniciar primero con la revisión de todo el material que todo se encuentre ya nos dimos cuenta que ya movimos todo a la mesa pero hace falta una segunda revisión para cerciorarnos que no haga falta en un solo tornillo la evidencia la vamos a poner a un lado la nota donde tengo al cliente con las especificaciones que me solicitó especificaciones de su problema, ya lo sabemos no servían sus bocinas esta es lo que sería la pantalla la verdad está un poco complicado a pesar de que tengo muy buena memoria fotográfica cuando llega el momento en el que hay que cerrar la máquina se te llegan ahí todos esos recuerdos y bueno, todo lo que hay que hacer es que si no te acuerdas de donde va ese tornillo te pases al otro pero bueno, se me olvidó algo una cinta, voy por ella una cinta ya la encontré una cinta que vamos a ocupar y ahorita les voy a decir para qué bien, perfecto vamos a buscar las bocinas que fueron las que se arreglaron aquí están las bocinitas vamos a buscar las placas tenemos la primera placa vamos a poner esto acá y vamos por la segunda placa ya tenemos las bocinas ahora hace falta acomodarlas bien, si no mal recuerdo estas van una parte de abajo así que bueno vamos a meterla ya quedó lo que vamos a hacer es y vamos a ponerle un poco de cinta para que no vaya a haber interferencia en las bocinas recordando no tapar los polos solamente tienen que taparse uno para que no choque con el otro ok bien muy bien y aquí ya quedó vamos con el siguiente bien perfecto hacemos la respectiva tapada bien como que no está pegando muy bien vamos a hacer que le damos un otro poco más para sellarlo espero que no hayan problemas a futuro espero que no mejor se lo vamos a quitar bien bien ustedes están viendo en tiempo real como es que se trabaja todo el proceso los pros y los contras de arreglar un equipo informático es muy complicado es muy complicado solamente hay que saber te tiene que gustar lo que haces para no tener problemas y sacar todos los trabajos conforme te los solicitamos y vamos a colocar lo que sería la primera cocina y vamos a colocar lo que sería la primera cocina bien complicado complicado está tornando un poco complicado en este caso para que no se resbale le vamos a aplicar le vamos a aplicar un poco de cola loca solo para que no vaya a salirse o más bien no vaya a estar jugando un poquito ok te voy a dejar con cola loca es muy complicado porque si te pegan los dedos bien ok es muy rápido el pegado si cabe destacar que pegue en segundos pero si es complicado como ven aquí en mi dedo ya se me estaba pegando un poco pero pude pude hacerlo bien ok ya pego ahora mismo vamos a ponerle los respectivos tornillos los tornillos los guardo aquí bien los recuerdo que se deje este ok vamos a ponerlo por suerte todos los desarmadores están imantados y no pregunten por qué creo que es muy obvio están imantados para que sea más fácil la extracción de tornillos ok ok estamos cerrando aquí ya quedó falta el otro tornillo recuerden recuerden que si les gustan mis videos voy a estar subiendo mucho material como este así que espero lo disfruten así que espero lo disfruten no se ha permitido todo el empeño que necesita pero si ha tenido buenos resultados así que continuamos vamos con la segunda vamos con la segunda bocina bien la acomodamos bien la acomodamos por aquí la segunda la acomodamos es complicado trabajar con este estos este estos laptops que son demasiado son demasiado viejas es un equipo viejo así que pues se complica un poco la cosa porque pues se supone que fueron buenos ingenieros los que hicieron todo este trabajo así que se la ponen difícil a uno se la ponen muy difícil a uno bien creo que ya vamos para la tercera parte vamos para la tercera parte esta fue la segunda parte de la de la reconstrucción de esta vamos con la tercera parte espero disfruten este video y bueno nos estamos viendo en el próximo video soy Dante Villalobos y si te gustan mis videos no olvides suscribirte